Un saludo nuevamente, estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar en la segunda parte de la unidad 1. Vamos a trabajar con el tema de los aliviaderos laterales con el fin de desviar, descargar el agua en exceso que está llegando al sistema de tratamiento. Agua que obedece fundamentalmente a los aportes de agua yu. Entonces me voy a permitir realizar la presentación correspondiente. Entonces, como les decía, vamos a trabajar la parte 2 de interceptor y aliviadero. Y en esta ocasión, pues, vamos a hablar fundamentalmente de la aliviadera. Y inicialmente, pues, vale la pena reconocer lo que es el sistema básico de tratamientos preliminares. Este sería el interceptor, la tubería que nos trae, digamos, el agua residual desde la población y ingresa al sistema de tratamiento. Recordemos que lo primero que hacemos son los tratamientos preliminares, que son todo este conjunto. Después vendrán los tratamientos primarios, los tratamientos secundarios y en alguna ocasión tendremos también tratamientos terciarios. Recordemos que los tratamientos preliminares, pues, que son los encargados de eliminar, por un lado, ese exceso de caudal, por otro lado, de retirar los sólidos gruesos utilizando el sistema de cribado, que generalmente son rejas, y de eliminar la arena. Lo hacemos a través de canales desarenadores o lo que normalmente llamamos desarenadores. Entonces, en este sistema, el agua ingresa. Generalmente, si la energía, la velocidad con la que llega el agua por el interceptor es muy alta, entonces necesitamos hacer una disipación de energía. Esto se hace normalmente con unos dados en concreto, unos cubitos en concreto, en los cuales choca el agua y se genera entonces un resalto hidráulico. Después tenemos el vertedero lateral, o bypass, que es el que nos va a ayudar a, digamos, eliminar o descargar el agua en exceso para evitar que ingrese al sistema de tratamiento. Después, como hablábamos, pues, tenemos las rejas. Normalmente van por parejas, por si hay que hacerle mantenimiento a uno de los sistemas. Entonces, el otro sistema se utiliza. Y lo mismo con el canal desarenador. Al final del canal desarenador, después vamos a ver cuando estudiamos el tema de cribado y desarenado, vamos a tener un vertedero proporcional que nos va a permitir controlar la velocidad en todo este sistema. Y generalmente, también se coloca otro vertedero de excesos posterior con el fin de controlar los caudales. Entonces, en algún momento es posible que haya que cerrar con una compuerta el ingreso a tratamiento primario, porque hay que hacer mantenimiento a alguno de los elementos del tratamiento primario. Entonces, por lo menos, el agua residual, pues, ingresa a tratamiento preliminar y después es desviada hacia un cuerpo receptor. Muy bien, este sería el perfil. Entonces, sería como el perfil del agua lo que va haciendo, ¿verdad? Aquí está la reja. Obviamente, en la medida en que la reja se va ensuciando, el nivel del agua va aumentando aguas arriba debido a las pérdidas. Este sería el nivel del agua en el desarenador. Y aquí ya tendríamos el nivel del agua en la caja final que nos va a llevar este ducto, esta tubería, hacia el tratamiento primario. Muy bien. Aquí tenemos, pues, algunas fotos del conjunto. Entonces, vemos el interceptor, la tubería por donde está ingresando el agua residual. Vemos el aliviadero lateral que nos permite, entonces, verter el exceso de caudal. Ustedes se dan cuenta de que el vertimiento se va a dar exactamente cuando la lámina de agua, el tirante, alcance la altura, digamos, de este muro, de esta barrera. Entonces, empezará a verter en ese momento. Y este es el canal de entrada al sistema. Después tendríamos la reja y tendríamos los desarenadores. ¿Correcto? Estas fotos, pues, para ilustrar, digamos, esos sistemas. Entonces, ¿en qué consisten los aliviaderos en alcantarillados combinados? Entonces, recordemos que el alcantarillado combinado es aquel que transporta no solo el agua residual, que sale de las diferentes actividades, de las viviendas, de la parte institucional, comercial, industrial, etcétera, sino que también recoge el agua lluvia, ¿verdad? Entonces, en esos alcantarillados combinados, pues, vamos a tener una mezcla de aguas residuales y aguas lluvias. El problema es que, claro, cuando llega a la planta de tratamiento, si hay unos aguaceros muy fuertes, pues, no es conveniente que entren esos caudales en exceso porque nos pueden deteriorar los procesos que llevamos a cabo en el sistema de tratamiento y, además, pueden generar problemas hidráulicos. Entonces, obviamente, pues, lo ideal sería uno poder separar el agua lluvia del agua residual, pero después de que están juntas, están combinadas, pues, lo que se puede hacer es simplemente eliminar el exceso. Obviamente, ustedes dirán, ah, pero va a una mezcla de agua lluvia y agua residual. Lo que hay que hacer notar es que, claro, las aguas lluvias van a diluir las aguas residuales y al verter esas aguas combinadas a un cuerpo receptor, a una quebrada, a un río, pues, el problema no es que desaparezca, pero sí disminuye porque estas aguas residuales pues van diluidas por el agua lluvia. Los aliviaderos de alcantarillados combinados, pues, normalmente lo que se utiliza es un vertedero. De esta forma, al aumentar el caudal, aumenta la profundidad de flujo en las tuberías y si la profundidad de flujo en la tubería alcanza el nivel por encima de la cresta del vertedero, entonces, parte del caudal pasa al cuerpo receptor y el resto sigue hacia la planta de tratamiento. Lo ideal, pues, es diseñar estos sistemas para tratar de que la mayor parte de la contaminación, sobre todo los sólidos suspendidos y sólidos disueltos, pues, sean ingresados hacia la planta de tratamiento, al sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar en lo posible el vertimiento hacia el cuerpo receptor, ¿verdad? Entonces, dice que un buen diseño debe lograr que los sólidos grandes no sean vertidos a los cuerpos receptores y vayan directamente a la planta de tratamiento. Como vimos en la ilustración anterior, obviamente, cuando el nivel del agua supere la altura de la cresta del vertedero, entonces, parte del agua se va a aliviar. Entonces, realmente, el diseño de un vertedero lateral, ¿verdad?, va a consistir fundamentalmente en encontrar la altura a partir de la cual comienza a verterse el caudal en exceso. Esos aliviaderos de vertedero lateral o aliviaderos laterales toman varios nombres. Los llamamos aliviaderos laterales, vertedero lateral. En algunas ocasiones se usan para captar agua, para los sistemas de agua potable, y se llaman bocatomas laterales. Entonces, simplemente, el vertedero lateral consiste en una ventana, en una escotadura que se realiza sobre el canal, generalmente con sección rectangular, por donde el agua fluye y lateralmente a la dirección del canal. En forma experimental, se sabe que estos vertederos laterales tienen una capacidad menor que si colocáramos el vertedero al frente del canal, que es lo que se llama un vertedero normal. Para el caso de canales uniformes, la longitud de la cresta, o sea, la longitud de esa ventana, de esa escotadura, en un vertedero lateral, es equivalente a entre 1,7 a 2 veces la longitud de la cresta de un vertedero que esté en posición normal, o sea, al frente del flujo. Eso nos lo dice, nosotros aquí vamos a utilizar una referencia que es el libro de Materón, un profesor de la Universidad del Valle que trabaja este tema de los vertederos laterales. Entonces, de acuerdo con la referencia del libro de Materón, nosotros lo que tenemos es viendo un corte longitudinal, está llegando un caudal Q sub cero, donde Q sub cero es la suma del caudal de agua residual, digamos, que lo representaríamos aquí como Q, más el caudal en exceso, que fundamentalmente es agua lluvia. Obviamente, pues, que el vertedero lateral no quiere, no pretende y es imposible separar los dos caudales, como decir, el caudal de agua lluvia, vertámoslo por el vertedero lateral y el caudal de agua residual que continúe. Recordemos que lo que hacemos es verter parte de esa mezcla de caudal de agua residual con caudal de agua lluvia, con la ventaja de que lo que estamos vertiendo al sistema, al cuerpo receptor, pues, sería un agua residual diluida. Entonces, por aquí ingresa el caudal completo y la idea es separar el caudal Q sub B, que sería el exceso, y dejar que solamente el caudal Q continúe hacia el sistema de tratamiento. Entonces, el caudal Q sub B será el caudal a verter lateralmente. Vamos a utilizar esta ecuación que nos dice que ese caudal a verter pues depende de estas relaciones entre el coeficiente K, que es un coeficiente de caudal que relaciona estas alturas H1 y H2, ¿verdad? Con el coeficiente de descarga del vertedero, la longitud de la cresta del vertedero, es lógico que cuanto mayor sea esa cresta de vertedero, pues mayor va a ser el caudal que vamos a verter y multiplicado por la altura 2 H2 a la 3 medios. Está claro también que cuanto mayor sea esta altura vamos a verter una cantidad mayor de caudal por ese vertedero lateral. Recordemos que los vertederos laterales se clasifican hidráulicamente como un flujo espacialmente variado. ¿Por qué? Porque él va a empezar a verter desde este punto va vertiendo y cuando llega aquí el caudal viene disminuyendo en la medida en que vamos avanzando en la longitud del vertedero. Ese caudal espacialmente variado pues es complicado desde el punto de vista hidráulico entonces utilizamos esta ecuación que es una ecuación que se puede utilizar fundamentalmente para flujo subcrítico o sea cuando tenemos velocidades relativamente bajas en el agua por eso es necesario recordemos ya lo habíamos visto aquí en el primer esquema colocar estructuras de disipación de energía en la parte inicial para reducir la energía y la velocidad del agua cuando ingresa al sistema de tratamiento muy bien entonces nosotros vamos a utilizar fundamentalmente esta ecuación para lo cual pues vamos a utilizar la tercera hoja de cálculo de este primer conjunto de hojas de cálculo que estamos usando los pasos o la secuencia de cálculo para utilizar esa hoja que la llamamos caudales interceptor aliviadero vamos a utilizar la hoja de aliviadero es definir esta la sección B que es el ancho del canal correcto la pendiente ese subcero la cual va a ser la pendiente de ese canal que generalmente son pendientes muy bajitas del orden del 1% menores el coeficiente de Manning que va a depender de la rugosidad del canal del material con el que está construido normalmente concreto y adoptar la longitud de la cresta L o sea que tan largo va a ser ese vertedero lateral con esa información podemos calcular la profundidad normal de flujo utilizando la ecuación de Manning para los dos extremos del vertedero lateral y aquí hay que utilizar una herramienta del Excel que se denomina Solver yo les recomiendo que la estudien hay tutoriales el Solver simplemente nos facilita la solución de ecuaciones con varias incógnitas o aún con una incógnita cuando la variable que estamos calculando forma parte de la respuesta como es en este caso ¿verdad? o sea que vemos que si esta ecuación la reorganizamos nos da que el área seccional por el radio hidráulico al dos tercios va a ser igual a n que es el coeficiente de rugosidad por el caudal dividido por la pendiente a la un medio y como lo que queremos encontrar es el y normal ¿verdad? la profundidad normal entonces el problema que tenemos es que esa variable va a estar involucrada en las dos partes de la ecuación y por lo tanto tenemos que utilizar esa herramienta de Solver el cuarto paso es calcular la profundidad crítica para los dos extremos del vertedero lateral lo calculamos con esta ecuación y si hay flujo subcrítico ¿verdad? para la condición de energía constante entonces definimos que el control del flujo es aguas abajo y con eso podemos recalcular el valor de Y1 y con ese valor ya podemos calcular el valor de la altura de la cresta del vertedero utilizando el Solver y la ecuación de caudal vertido por el vertedero lateral que sería esta ecuación ¿listo? con esta ecuación ya podemos acercarnos al cálculo del valor de S ¿correcto? estas son las referencias bibliográficas sobre este tema y entonces vamos a mirar la hoja de Excel específica para el aliviadero lateral voy a aumentar un poco esto perfecto entonces esta hoja nos la podemos utilizar para el cálculo del vertedero lateral esto es una continuación pues de las hojas anteriores donde calculamos el caudal y los parámetros del interceptor o sea que arrastramos la información y recordemos que al sistema está ingresando el caudal máximo horario más un caudal de lluvias que asignamos eso es Q sub 0 que en el caso de nuestro ejercicio pues es 0,277 metros cúbicos por segundo aquí también tenemos el caudal medio que ya lo calculamos que es en este caso sería 277 litros por segundo que es 0,277 metros cúbicos por segundo tenemos el caudal medio el caudal mínimo y sabemos que el caudal que debemos derivar o aliviar es 100 litros por segundo que corresponde a 0,1 metros cúbicos por segundo tenemos aquí la pendiente de ese canal como les dije pues son pendientes generalmente muy pequeñas el coeficiente de Manning para concreto pues 0,013 el ancho del canal que es 0,7 metros la longitud de esa escotadura con la longitud de ese vertedero lateral que es 1,5 metros y el coeficiente hidráulico de ese vertedero que va a ser 1,9 entonces con esta hojita lo que hacemos es seguir los pasos que habíamos planteado en la en la secuencia de cálculo ¿verdad? definimos ya la sección B la pendiente de ese sub 0 el coeficiente de Manning adoptamos la longitud de la cresta L calculamos las profundidades normales entonces aquí vamos a calcular las profundidades normales simplemente utilizando la ecuación de Manning pues podemos calcular cuál es el valor de el área seccional por el radio hidráulico ¿verdad? y podemos entonces utilizando la herramienta Solver calcular el Y1 y la herramienta Solver pues vale la pena que ustedes se la se la estudien ¿verdad? pero aquí simplemente lo que tenemos es esta ecuación pero el área pues estamos digamos diferenciando en el área lo que es la altura en otras palabras el tirante de agua y por eso nos permite calcular este Y1 en este caso nos da que ese Y su N1 esa altura normal en el canal pues va a ser .62 metros ¿sí? De la misma manera pues podemos entonces realizar el cálculo del Y sub N2 para los diferentes caudales ¿sí? el caudal máximo el caudal medio y el caudal mínimo estas son las relaciones pues digamos de la ecuación que nos está relacionando el área por el radio hidráulico a la dos tercios serían los valores que tomaría para cada caudal y resolviendo por Solver nos va a dar entonces los valores de ese Y sub N2 que sería .43 para el caudal máximo .23 para el caudal medio y para el caudal mínimo .18 entonces con estos valores pues ya sabemos si ustedes se fijan podemos entonces calcular cuál es el tirante crítico o sea cuando tenemos un flujo crítico y ese Y crítico nos daría .25 entonces podemos entonces comparar ese Y sub N1 que es .62 con el crítico que en este caso es .25 y llegamos a la conclusión de que realmente el flujo es o que hay condiciones subcríticas aguas arriba y abajo del vertedero porque de la misma manera el YS2 el tirante crítico en 2 que sería en la parte final del vertedero también es menor a al valor ¿sí? que toma YN2 para el caudal máximo y para el caudal medio entonces sabemos que hay condiciones subcríticas aguas arriba y abajo del vertedero entonces al tener esas condiciones sabemos que el control de flujo se va a presentar aguas abajo y por lo tanto el tirante aguas abajo el Y2 va a ser igual al YN2 que acabamos de calcular para cada uno de los caudales y podemos decir que las energías van a ser iguales entre el punto 1 y el punto 2 al plantear esto ¿sí? como ya tenemos definido el valor de Y2 podemos hacer el cálculo de la energía en el punto 2 que es la cabeza de posición que es Y2 más la cabeza de velocidad que hay que recordar pues la hidráulica ese valor nos daría punto 45 metros y podemos entonces devolvernos y calcular el Y1 y el Y1 utilizando pues otro solder nos daría punto 40 entonces ya tendríamos los valores de Y2 y Y1 vamos a repasar un poquito aquí con el grafiquito tendríamos estos valores de Y1 Y2 y además tendríamos los valores de H1 y H2 entonces simplemente sabemos que H1 va a ser Y1 menos S ¿verdad? H1 va a ser el tirante Y1 menos la altura del vertedero de la cresta del vertedero y H2 pues va a ser Y2 menos esa misma altura y podemos construir la relación K que es H1 sobre H2 y aplicando esta ecuación que conocemos el caudal que vamos a verter tendríamos la relación de K en función de Y1 Y2 y S conocemos el coeficiente de descarga la longitud conocemos el H2 ¿verdad? entonces podemos calcular S utilizando pues el siguiente solver toda esta ecuación que vemos aquí pues es simplemente el desarrollo de esta ecuación para despejar S porque recordemos que sería a través de H2 que es Y2 menos S ¿sí? Calcularíamos S y ya podríamos simplemente calcular H1 que sería Y1 menos S y nos da entonces 0,09 metros 9 centímetros H2 que simplemente sería Y2 menos S y el resultado es 0,12 obtenemos el valor de K y para hacer la prueba pues lo que hacemos es reemplazar esos valores en esta ecuación y efectivamente comprobamos que el caudal que estamos aliviando por el aliviadero lateral es 0,1 metro cúbico por segundo que es correspondiente a 100 litros por segundo entonces entonces esta hoja pues ustedes la tienen que estudiar con un poco más de detenimiento y deben estudiar o repasar si ya han utilizado el tema de cómo se usa el sol muy bien con 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 esto finalizamos entonces nuestra segunda sesión y entonces nos veremos ya en la próxima sesión donde empezaremos a tratar el tema de cribado y posteriormente el tema de desarenado muy bien me despido entonces hasta hasta la próxima